...con la chirigota Los Jarabes de la Tos, cuyo autor de la letra es Miguel Pérez Calvente y el autor de la música y el director de esta agrupación de Cádiz, de esta chirigota, Luis María Rodríguez Rondán. Pues lo primero que podrán ustedes escuchar de las interpretaciones que efectuaron ayer en la sesión de tarde en el Teatro Falla de Cádiz, será el primer paso doble. Ahí tienen, Los Jarabes de la Tos. Somos Jarabes y hemos venido de las Jarabias, aquí estamos todos dispuestos para luchar, en vez de espada lo que usamos son las cucharas, estos Jarabes solo combaten la enfermedad. Este Jarabes de un poco que vendrá el rellenito, le servirá a su niño para las ganas de comer. Este otro cura catarro gripe y pariguiti, es de naranja y contiene la vitamina C. Este otro es de fresa, el médico te lo manda si tiene dolores de cabeza. Y este amargo cómelo por la mañana, seguro que le curará a la almorrada. Si le entra, a usted del baile zambido, a usted de la guitarra y por derecho bailará. Si tiene dolores de barriguita o diarrea de pompita, ese se lo curará. Y a la pirita con calentura, este Jarabes del centro, le vamos a recomendar. Que a usted de tan chico lo vea, le podemos asegurar, antes de usarla hay que agitar, ver a lo grande que se le pondrá. Como ven, un primer paso doble en el que juegan con el doble sentido de la palabra jarabe. Jarabe. Los jarabes de jarabiana. Y ahí arriba, en la parte superior del gorro, del gorro moruno ese que llevan, pues no sé, me da la impresión de que llevan, no sé si son los meses del año, no, 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 es que son los tapones de los tarros de jarabe. Claro, 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 era abrir hacia allá. Claro. Abrir hacia allá. Llevan, que yo vea dos elementos propios del jarabe, que son la parte superior del gorro y la cuchara para tomar el jarabe. No sé si tendrán algún otro. Y el resto, pues, van de, son los jarabes pero de jarabia, no los jarabes de jarabe. Además es una cuchara sopera que se llama. Segundo paso doble. La que más para no tener nada que ver con ella, porque hablaremos de idioma diferente al de aquí. Por la riqueza que encierra a ese que enseña a ella, maldita sea, abre los ojos porque es pa' ti. No, reniegue de tu madre, no la tires por los suelos, que ya contigo fue siempre amable. En esos malos momentos que pasaste, ella nunca te negó el ayudarle. Esa España, la que tú le debes todo, no te tienes que quemarla si ella te da el corazón. España, un andaluz te lo canta, es la que tenemos todos que luchar por más unión. Para que en el día de mañana, nuestros hijos y los nuestros tengan un país mejor. Un país por el que dé la cara para cuando llora Dios, y se te inunda tu razón, te ayuden ellos igual que hice yo. Bueno, hablaba este segundo paso doble de la que ellos entienden como desunión del País Vasco. Estaba a punto de darle con la cuchara a nuestro compañero, el cámara que está ahí. Con la cámara al hombro, por cierto, todos los compañeros están realizando un trabajo especialmente duro, pero sobre todo el compañero que lleva la cámara al hombro, que se pasa 4 o 5 horas todos los días con lo que pesa ese cacharro. Y también los compañeros de la radio, que están un montón de horas trabajando. Por cierto, que los compañeros de Canal Subradio emiten todas las noches por la cadena a partir de las 10 y media en directo la función de noche. Lo digo por si alguno de nuestros oyentes desde cualquier punto de Andalucía lo quiere escuchar. En Canal Subradio, todas las noches a partir de las 10 y media, la sesión de noche. La marea que parió no he visto nada igual, si quieres una misa te la traen del bar, por el teléfono la puedes encargar. Y en 10 minutos en tu casa la tendrá una, 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 una. Vino a mi casa un muchacho con el paquete en la mano, vendí lo que dice que ahora a él se la había encargado. Yo que ignoraba todo esto, voy a mi pal y me la llamé. Él se vino pa' la puerta, le dio dinero y llevo bien. El chaval se sorprendió cuando yo grité celoso, si ella ha pedido una pizza que me traigan ahora mismo un soso. El primer cumple de los jarabes de la tos para aquellos que naturalmente no están muy identificados con el carnaval de Cádiz. Hablamos para toda Andalucía, pues que puedan observar que esta es una chirigota de corte clásico, de corte antiguo. Ya hemos visto chirigotas, pues que su actuación son diferentes a las que se hacían pues durante muchísimos años atrás. Son las chirigotas, ¿le llaman chirigotas, chirigotas? Pues fíjense, esto del carnaval todo se va renovando porque hay que renovarse en la vida naturalmente, ¿no? La madre que parió, la que un guardia me dio, la parte aquí yo le pondré una sanción. Y marcha atrás y lo metí en un cayerón, aquí tampoco que viene una procesión. Me fui a la calle de al lado y el guardia me dio detrás mía, aquí no quedé de un rato, pasa la doña Sofía. Hoy aparco coche Dios mío, guardia por la gloria de cotón, ya que le quedó una persa, mi alma y bórgalo en un balcón. Pa' para adelante lo aparqué, tengo zona reservada, con coce de atene guardia, que me te lo en el coño tumbana. Ay, mamá, hasta la caballera, abajo al camón, afiracucho, el afirado. Gracias.